Muy bien, sed bienvenidos a esta capillita doméstica, donde vamos a gozar, donde vamos a disfrutar de la compañía de Jesús. Jesús está aquí, estará, bueno, está presente aquí, en este pequeño sagrario que tengo al pie de la custodia, y pues bueno, enseguida lo vamos a exponer para mostrarlo. No debemos tener vergüenza ni de decir que miramos a Dios cara a cara cuando miramos el pan de la Eucaristía, ni debemos tener vergüenza de querer mirar a Dios cara a cara. De hecho, Cristo es el rostro visible de Dios, como hombre entre los hombres, pero en definitiva el rostro de Dios, pues Jesús es Dios. Es una manera también de agradecerle que haya querido encarnarse, hacerse hombre, y esto es lo que nosotros podemos disfrutar cuando vamos o bien a misa, a la Eucaristía, o bien pues adoramos a Cristo presente en el pan de la Eucaristía. Decimos y nos lo creemos y es verdad. Yo estoy con Dios y lo veo cara a cara. De manera que esta visita que nosotros le podemos hacer nos hace tanto bien, es tan buena para nuestra alma. También a esta hora pues oscura del día, esta hora, pues bueno, tardía de la jornada. Es como un buenas noches muy especial, ¿verdad? Es un buenas noches suave, pero profundo. Es un buenas noches sencillo, pero si lo pensamos bien, que estamos en presencia de Dios, es un buenas noches, es el mejor buenas noches que pudiéramos tener, ¿verdad? Pues va, nos disponemos ahora a adorar a Jesús presente en el pan de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Renuévame, Señor Jesús Porque todo lo que hay dentro de mi Renuévame, Señor Jesús Necesita ser cambiado, Señor Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor 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 Jesús Señor Jesús Gracias por este confinamiento Pues me ha permitido estar contigo Más a menudo Bueno, me lo está permitiendo Bueno, me lo está permitiendo La cosa aún funciona Gracias por este confinamiento Señor Jesús Porque me ha permitido escuchar una y otra vez Que yo debía Buscar tu presencia Tu compañía Y estar también a tu lado Gracias, Jesús Por estas horas Por estas horas tristes Y de angustia también Pues tú estás En todas ellas Así como tú estuviste en la barca Cuando cruzaba la tempestad Y también cuando estuviste Cuando Pues los apóstoles escucharon Las bienaventuranzas Señor Jesús Señor Jesús Tu vida está llena de momentos únicos Los cuales han quedado por escrito Grabados para siempre En la Biblia En las Escrituras En los Evangelios Jesús, que vida tan única Tan especial Quiero presentarte yo ahora mi vida Que a veces parece sosa Aburrida Sobre todo antes de Conocerte Como ahora te conozco No porque haya leído muchos libros Sino porque simplemente he estado Más ratos Cerca de ti Buscando tu presencia Tu compañía Bendito Jesús Bendito Señor Yo te alabo Porque tu simple presencia A mí ya me cambia Bendito Jesús Bendito Señor Gracias Jesús Cuantas cosas han cambiado en mí Desde que empezó Todo este problema Todo este Confinamiento Gracias Jesús Señor Por estar ahí La única cosa que Podría utilizar yo Para quejarme de ti Para reprocharte Es decir ¿Por qué has estado tan callado? ¿Por qué no me has obligado antes A girarme hacia ti? A girarme hacia ti Pero ya sé lo que me contestarás Tú seguramente me dirás Eras tú que estabas metido En tantos rollos Tantas cosas que no son Mi voluntad Ni la voluntad de mi Padre Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Dentro de mi Dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita Eras tú Nuestra Muñoz Me Muñoz terme transcurso Interesante разм Jen nochmal Con Señor, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Señor Jesús, en esta canción, con esta canción, yo me doy cuenta de que te estoy pidiendo un auténtico milagro. Señor, pues yo te pido que cambies lo que hay dentro de mí. Jesús, por poco tiempo que tenga yo de vida, por poca experiencia que tenga yo de la vida, en la vida, sé que lo que hay dentro del corazón de la gente es lo que cuesta más de cambiar. Bien porque es lo más preciado para ellos, o bien porque es tan profundo que no se puede separar de su yo, de su persona, de su carácter. Señor, Jesús, bendito seas, porque lo que te pido sé que es grandioso, maravilloso, único, especial. Señor, aunque te pida esta locura de cambiar yo por dentro, ayúdame. No te diré, haz lo que puedas. Para nada voy a tomar esta postura derrotada, derrotista. Me anima tu amor, me anima tu misericordia. Por eso te digo, Jesús, hazlo todo. Yo me dejo hacer por ti. Me dejo renacer por ti. Me dejo transformar por ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús. Renuévame Señor Jesús. Renuévame Señor Jesús. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Señor Jesús. 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 Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Llamando, 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 llamando. Pues bien, vamos ahora a escuchar un trocito, a ver si será ya el último, de esta lectura tan maravillosa de este libro, el abandono confiado a la Divina Providencia. Bueno, este libro nos habrá podido servir para cosas generales de nuestra vida, pues el abandono a Dios debe vivirse siempre, y es una cosa que debe educarse también, ¿no? dado que únicamente tú te abandonas en aquellos o en aquello que tú confías, es una cosa que se educa, que se enseña, y que luego hay que cultivar también. Por eso mismo este libro nos habrá podido resolver dudas de nuestra vida, de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué lo del virus? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué? Dios ha permitido todo esto. Pues bien, solamente salimos de todo esto, sí, en una respuesta de la fe, en una respuesta de fe, decimos, buen Dios. Todo esto lo acepto, venido de tu mano poderosa, y me abandono en ti. Dice así, acto filial de abandono a la providencia. Después de haber renovado muchas veces estos actos de fe, de esperanza y de caridad en Dios, y de haberse penetrado bien de ellos, el alma se abandona a la divina providencia, reposa y duerme dulcemente en sus brazos, como un niño en los brazos de su madre. Hace suyas entonces aquellas palabras de David, en paz me duermo luego que me acuesto, porque tú, Señor, me das seguridad. O bien dirá con el mismo profeta, el Señor es mi pastor, nada me falta, me pone en verdes pastos y me lleva a frescas aguas, recrea mi alma y me guía por las rectas sendas, por amor de su nombre y por mi perfección. Oh mi Señor, guiado por vuestra mano y cubierto por vuestra protección, aunque haya de pasar por un valle tenebroso, en medio de mis enemigos no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú, callado, son mi sosiego. Tú pones ante mí una mesa, en frente de mis enemigos. Solo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida, y estaré en la casa del Señor por muy largos años. Llena de la alegría que le inspira también suaves palabras, el alma recibe con respeto a esa dichosa disposición, todos los acontecimientos presentes de manos de la Divina Providencia, y espera todos los venideros con una dulce tranquilidad de espíritu, con una paz deliciosa. Vive como un niño, al abrigo de toda inquietud. Pero esto no quiere decir que ella permanezca en una espera ociosa de las cosas teniendo necesidad de ellas, o que descuide el aplicarse a los asuntos que se presenten. Al contrario, hace por su parte todo lo que depende de su mano para llevarlos bien, emplea en ellos todas sus facultades. Pero solo se da a tales cuidados bajo la dirección de Dios. Dios no mira su propia previsión, más que como sometida enteramente a la de Dios, y le abandona la libre disposición de todo, no esperando otro éxito que el que está en los designios de la voluntad divina. Y ahora, el último capítulo ya, el último apartado ya. Utilidad de este ejercicio del abandono filial a la Providencia. Utilidad de este ejercicio. ¡Oh, cuánta gloria y honor da a Dios el alma dispuesta de este modo! Verdaderamente es una gran gloria para Él el tener una criatura tan apegada a su Providencia, tan dependiente de su conducta, llena de una esperanza tan firme y disfrutando de un reposo de espíritu tan profundo, en espera de lo que tenga a bien enviarle. Y también, ¡cuánto cuidado no tomará Dios de tal alma! Él vela sobre las menores cosas que le interesan, inspira a los hombres establecidos para gobernarlo, todo lo que es necesario para dirigirla bien. Y si por el motivo que sea, esos hombres quisieran obrar en relación con ella de un modo que le fuera perjudicial, Él haría surgir obstáculos a sus designios por caminos secretos e inesperados y le esforzaría a adoptar lo que sería más ventajoso para esta alma querida. El Señor guarda a cuantos le aman. Si la Escritura da ojos a este Dios de bondad, es para velar por ellos. Si le atribuyo orejas, es para escucharlos. Si manos, es para defenderlos. Y quien les toque, toca al Señor en la niña de los ojos. Los niños serán llevados a la cadera, dice el Señor por boca del profeta Isaías. Y serán acariciados sobre las rodillas, como consola una madre a su hijo, así os consolaré yo a vosotros. En el profeta Oseas, Dios dice, yo enseñé a andar a Efraín, le llevé en brazos. Mucho tiempo antes Moisés había dicho, en el desierto has visto como te ha llevado el Señor tu Dios, como lleva un hombre a su hijo, por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. También dice Dios en Isaías, mamarás a los pechos de los reyes, recibirás un alimento delicioso y divino, y sabrás, mediante una dulce experiencia, con qué solicitud yo el Señor soy tu Salvador. ¡Oh dichosa situación para un alma! En la persona de Noé se encuentra una imagen sensible de la felicidad que gusta el que se abandona completamente a Dios. Noé estaba en reposo y en paz en el arca con los leones, los tigres, los osos, porque Dios le conducía mientras que las espantosas lluvias caían del cielo, y en medio del trastorno general de los elementos y de toda la naturaleza. Por el contrario, los demás estaban en la más extraña confusión de cuerpo y de espíritu, perdían sus bienes, sus mujeres, sus hijos, y hasta ellos mismos se perdían, tragados despiadadamente por las olas. Del mismo modo el alma que se abandona a la providencia, que le deja el timón de su barca, boga con tranquilidad en el océano de esta vida, en medio de las tempestades del cielo y de la tierra, mientras que los que quieren gobernarse ellos mismos, el sabio los llama almas en tinieblas excluidas de tu eterna providencia, están en continua agitación, y no teniendo por piloto más que su voluntad inconstante y ciega, acaban en un funesto naufragio, después de haber sido el juguete de los vientos y de la tempestad. Abandonémonos completamente a la divina providencia. Dejémosle todo el poder de disponer de nosotros. Comportémonos como sus verdaderos hijos. Sigámosla con verdadero amor, como a nuestra madre. Confiémonos a ella en todas nuestras necesidades. Esperemos sin inquietud que aporte los remedios de su caridad. En fin, dejémosla obrar y ella nos proveerá de todo en el tiempo, en el lugar y del modo más conveniente. Ella nos conducirá por caminos admirables al reposo del espíritu y a la dicha a que estamos llamados a gozar incluso desde esta vida, como un anticipo de la eterna felicidad que nos ha sido prometida. Y así termina este librito, El abandono confiado a la divina providencia, escrito por San Claudio de la Colombierre, publicado por la editorial Balmes de Barcelona. El abandono confiado a la divina providencia, El abandono confiado a la divina providencia. El abandono confiado a la divina providencia de periódica está sometido a la divina. 9 estos libritos de su caridad el espacio de a batalla. Gracias. 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 con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor. Con tu poder purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor. Te quiero conocer. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor. Con tu poder purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Espíritu Santo, tú eres el don del Padre y del Hijo. Tú eres el regalo. El regalo más esperado, pues eres el dulce huésped del alma. Así te llamó Santa Teresa de Ávila. Dulce huésped del alma. Que moras, que vives dentro de mí. Vives dentro de mí, aunque yo no lo note, aunque yo no lo sienta. De esta manera, pues, todo bien pueden hacer de mí el buen pensamiento, el buen obrar, el buen hablar, bien hablar. el arrepentimiento de mis pecados y también la alegría de mis buenas obras. Tú eres el motor de toda obra buena. Gracias, Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Yo te bendigo, yo te alabo. Yo te deseo y te deseo más fuerte, cada vez más fuerte dentro de mí, gobernando mis impulsos, gobernando mis deseos, gobernando mi voluntad, gobernando mi libertad, gobernando mi inteligencia, gobernándolo todo, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de Dios, a mi vida. Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Parácrito. Bendita sea la excelsa, Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios, 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 bend oración. Cuentan de una vez en una diócesis del sur de Francia, cerca de los Pirineos, en la frontera natural, entre Francia y España, que un obispo se reunió con los sacerdotes. Y había un sacerdote, como suele ser ahora, con varias iglesias, varias parroquias. Y el obispo les recomendaba, les animaba, tenéis que rezar, no sé qué, tal, tal. Y uno levanta la mano y dice, señor obispo, ¿cuánto rato debo dejar rezar yo? Dice, hombre, media hora estaría bien, ¿no? Media hora cada día para rezar y para orar. No lo que lees, sino rezar, sentarte y orar, hacer oración. Otro levanta la mano y dice, señor obispo, tengo catorce pueblos. ¿Qué tengo que hacer? Yo no puedo rezar ni media hora cada día. Dice, no, tienes toda la razón, tú media hora no, tú una hora. La oración debe ir en proporción al trabajo, debe ir en proporción a las obligaciones, llamémoslo así, debe ir en proporción a la vocación, a lo que Dios ha puesto en tus manos. Pues ven, que descanséis y hasta mañana, si Dios quiere.